¡Hola! Soy Eneko y voy a explicaros cómo la COVID-19 llegó a ser una pandemia. El modelo de queso suyo es una forma de explicar por qué ocurren accidentes. Los sistemas humanos están organizados en diferentes rebanadas alquiladas según tienen sus efectos y debilidades. Los agujeros del queso, cuando se alinean, hay desastre. Esto es lo que ha ocurrido con la COVID-19. A continuación, os voy a enseñar las diferentes capas que forman nuestro queso suyo. Primero, paso de los animales a los humanos. Luego, el montón de agujeros por la comunicación entre países. Mientras, los agujeros expandieron el virus, eliminando la barrera geográfica. Los gobiernos no actuaron hasta que la OMS declarara el estado de pandemia. España no estaba suficientemente preparada para la pandemia donde encontró otro agujero. El desarrollo de soluciones se retrasa porque los individuos no tenían una financiación suficiente. Por último, el desarrollo y prevención no es completo, ya que no hay test ni virus para toda la población. Es muy difícil hacer un sistema perfecto y sin riesgos. Algo más alcanzable sería reducirlos y separarlos de manera que nunca se alineen. Gracias por ver el vídeo. Si quieres saber cómo enfrentar la pandemia, no debías ver el siguiente. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!